Una está ahí en el medio acuático, sumergida con esa flora y con esa fauna y estás con tus propios pulmones. Entonces esa sensación es la que me produce mucha libertad de distensión, de expansión corporal y de estar con las propias capacidades corporales que las tenemos todos, todos los humanos. Un reflejo mamífero muy marcado tenemos los humanos. Me siento completamente suertuda y afortunada de poder estar acá. De poder bucear en la reserva, el pingüino de Humboldt. Hay una riqueza extraordinaria submarina. Y también, bueno, gran parte de Chile tiene cordilleras, geografías submarinas de muchos lugares extraordinarios. La intención es realizar un buceo de profundidad en la reserva. Nunca antes he hecho un buceo de profundidad acá y siempre que uno se enfrenta a un buceo profundo, o al menos en mi caso, también hay un grado de nerviosismo, hay un grado de expectativa que uno la trata de bajar. No tengo un recuerdo tan patente de la primera vez que hice una inmersión o de, por ejemplo, cuando aprendí a compensar los oídos. de la primera vez, porque siempre fue algo que era cotidiano. Era algo como comenzar a caminar, como empezar a relacionarse o hablar. Hace no tantos años, incluso 20, 30 años, y yo me atrevería a decir que menos incluso, se veían muy pocas mujeres en el mundo marino. Y había mucha mitología asociada al respecto, como por ejemplo que la mar se iba a poner furiosa si se subía una mujer al bote, que no sé, también mitos, por ejemplo, que uno no se podía meter al agua cuando estaba con el período, etc. Y hoy esos mitos se han ido derrumbando poco a poco y la verdad es que los mitos se derriban tan simples como haciendo las cosas. Entonces, ahora vamos a tener a dos buses de seguridad y a dos buses que vamos a estar cuidando. La Bárbara va a estar cuidando a la apneísta y va a estar desde arriba, pendiente del giro, de los tiempos y mirando que ella esté bien. Y nosotras, que nos vamos a sumergir, yo te voy a estar cuidando a ti, que vas de cámara. Entonces, yo voy a estar preocupada a la profundidad que vamos a llegar y cuánto tiempo vamos a estar en esa profundidad. Y voy a hacer la primera bajada de calentamiento del warm-up. Entonces, una bajada súper lenta y me voy a parar como a los 13 metros y ahí voy a hacer una pequeña apnea estática y voy a volver a subir. Esto es para calentar la apnea. Ahí respiro y después me voy a salir del bote para hacer cambio de aleta y descansar sin frío. Y se hace la bajada entonces completa de los 40 metros con monoaleta. A 13? Sí. ¿La veis de ahí? Sí. ¿La ves? Sí. Pero va bajando muy despositos. Miras de ahí mismo. Pero va a ser creciente de calentamiento. Incluso hay que es largo al yepy y porque ha ido pierdo這一 punto. Est complicatedmente y bur Compadre'ta... No podría ser desva. Al petrógen, incluso era duele a diameter. Adiprofilé, Entertainment... ¿A cuánto llegaste a trece? Sí, a catorce. Bueno. Voy a descansar un ratito en el bote. Ya. El rol que juega la mente al realizar apnea de profundidad yo creo que es todo. Cómo domar la mente para estar con esa serenidad y con esa confianza de que mi cuerpo lo sabe hacer y lo va a hacer en ese momento. Y si uno pasa por ahí y hace todo para llegar a eso y domas la mente y vas paso a paso y lo logras y llegas a tu profundidad, te devuelves, esa satisfacción de haber pasado por todo eso es una sensación gloriosa. Ojalá todo el mundo la pudiese sentir, ojalá todo el mundo se atreviese a hacer algo difícil de alcanzar, pero uno se va y supera todos esos obstáculos y se autocontrola, se da amor, se da alegría para poder llegar a ese punto y cruzar por ahí y lograrlo con el éxito que uno quería, es preciosa esa sensación, es preciosa. Y ahora sí, Báscara. Yo me enseñé con Báscara y con eso. Dos minutos. El momento de comenzar a ser madre fue cuando más fuerte me he sentido en el deporte, con más fortaleza mental, con más sabiduría para enfrentar los diferentes desafíos del deporte, con más empoderamiento para contenerme a mí misma en una disciplina tan mental como es la apnea. Y ha sido un camino muy lindo seguir con el deporte y la maternidad. Que te vea como, claro, mi madre es deportista y realmente lo hace y va y entrena y tiene esa constancia, esa disciplina que hay que tener en el deporte, que al final es una forma de vida, como de una forma de salud, de vivir el día a día de manera simple y sana. Me sentí súper tranquila en el momento de la bajada, súper segura. De hecho, con la monoleta, donde es tan rápida, se me hizo muy cortita. De hecho, percibí como si hubiese sido mucho menos profundidad de la que verdaderamente fue. Y fuimos profundos. Así que estoy súper feliz y muy agradecida de la oportunidad de haber podido estar acá. Creo que es fundamental inculcarle la conexión con la naturaleza a los niños y niñas. El aprendizaje de las especies vegetales, animales, el aprendizaje de los ciclos del agua, de los ciclos naturales. Sería una forma también de que se aprendieran a ellos conocerse como seres formantes, partes del entorno natural que somos, como parte del planeta Tierra. Y ojalá más personas se pudieran sumergir, dimensionar la gran riqueza marina que tenemos en Chile. Muchos lugares de una vieza prístina, increíble, que tenemos que protegerla. Y para eso la población tiene que estar en conocimiento de que está ahí. Y para eso la población tiene que estar en conocimiento de que está ahí. Y para eso la población tiene que estar en conocimiento de que está ahí.